Hasta los pueblos más olvidados Llegó el Evangelio Hasta los pueblos más olvidados Llegó el Evangelio El gran mensaje ya va llegando A todo el mundo El gran mensaje ya va llegando A todo el mundo Nada me importan los sufrimientos Por causa de mi Cristo Nada me importan los sufrimientos Por causa de mi Cristo Porque me espera Allí en el cielo una corona Porque me espera Allí en el cielo una corona Goza, goza, goza mi hermano Cristo volverá Lleva, lleva, lleva Su palabra Si desmayas Goza, goza, goza mi hermana Cristo volverá Lleva, lleva, lleva Su palabra Si desmayas ¡Gracias! 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 Música Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó Música Cántico nuevo cantaré a que es digno del or Cántico nuevo danzaré a que reina para siempre Cántico nuevo cantaré a que es digno del or Cántico nuevo danzaré con todo mi corazón Música 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 Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó Música 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 ¿Cómo podré olvidarte si tú eres dueño de mi vida? ¿Cómo podré olvidarte si tú eres dueño de mi vida? Hambre ni tribulación no me podrás separar ¿Cómo podré olvidarte si tú eres dueño de mi vida? ¿Qué me podrás separar del amor de mi Jesús? Hambre ni tribulación no me podrás separar Hambre ni tribulación no me podrás separar ¿Cómo podré olvidarte si tú eres dueño de mi vida? ¿Cómo podré olvidarte si tú eres dueño de mi vida?